Chalo Aventuras Dilo otra vez, si que mi voz pa' ti eres agradable Dicen también, que mis neuronas se quemaron antes Que tengo carita de loca, un poquito de vida maliciosa Que ahuyo, ahuyo, como lo da, de que estoy la copia Somos unos rayos del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos rayos del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Voy a romper, cuando te canta super y llegas más de 10 Que por Dios no tengo fama, no me importa wey, y que pego de este gran yo soy el wey Facilito papá Y me tengo yo Facilito papá Ganando, ya pasó tu turno Facilito papá Que te calles Facilito papá Facilito papá Dale pa' burro Que muestre mi cara, que no sabo ni cantar Que siempre hago trampa y hago todo pa' ganar Que mi voz es bien sillona Eso es malo, que hacer bromas Yo soy Nando wey, y me creo mexicano Pinche mame wey, es la verdad venezolano Mi rubio natural, cállate pan de atarado Me quitas el cabello para ser oxigenado Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Hay cosas que no saben ya qué hacer Y tú siempre la vamos a romper Odio la vención Ella me olvidó Ya me dejó Me rompió el corazón Dime qué hago yo Con todo este amor Solo los dos Sabemos lo que pasó Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya qué hacer En ti y tú siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya qué hacer En ti y tú siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya qué hacer En ti y tú siempre la vamos a romper No, 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 no Ando, no Ando, no Me rompimos pa' morir Yoló, yoló Soy Mariana Y yo 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 soy Mariana Gracias.